Música Culiatán, Sinaloa, un hombre fue ejecutado afuera de un hotel que se localiza por el boulevard Gabriel Leiva Solano, entre Jesús Andrade y Ramón Corona. El cuerpo de la víctima quedó en el asiento de una camioneta Chevrolet Cheyenne con placas del estado de Durango. Foto, el debate, de acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el hombre se encontraba estacionado afuera de las instalaciones del hotel cuando sujetos armados llegaron y abrieron fuego en su contra. Momentos después de que la agresión fuera reportada a las autoridades paramédicos de Cruz Roja arribaron para brindar los primeros auxilios al afectado, pero éste ya había fallecido. Foto, el debate, a la escena también acudieron elementos de la policía estatal y peritos de la Fiscalía General del Estado. Como consecuencia de las diligencias que llevan a cabo, la circulación del carril Oriente-Poniente del Leyva Solano fue cerrada. Foto, el debate, en el lugar se mencionó que el sujeto iba acompañado de una mujer, a quien bajaron de la camioneta a los agresores. En esta nota, Culiacán asesinato a Boulevard Leiva Solano Hotel.